ok ok este es el vídeo número 170 del curso de fast api vale en el vídeo anterior estuvimos creando el módulo main de la api básicamente estuvimos concentrados en este archivo main.py y ahí ya hemos realizado varias de las operaciones de ruta la primera a ver ubiquémonos aquí está que debe esta esta no es una operación de ruta es básicamente una dependencia que nos permite interactuar con la base de datos vale y las rutas en concreto son esta de users bueno me equivoqué ahí solamente hay una operación de ruta que permite básicamente sobre el esquema user sobre la tabla user crear una nueva un nuevo usuario entonces primero preguntamos si ya existe un usuario a partir del email que se provee el que llega aquí recordemos que los esquemas básicamente son DTOs son data transfer objects objeto objeto de transferencia de datos y el usuario ya existe entonces generamos una excepción cuyo código de estado es el 400 y el detalle de la excepción será que el email que se proveyó ya está registrado en inglés dejamos email al red y ya está bien si ese usuario no existe entonces utilizamos create user que es una de las funciones definidas en el en el archivo crud en el archivo crud.py pasamos la conexión a la base de datos y el usuario que queremos crear hasta ahí todo bien vale entonces tenemos create user concentrémonos en get user es de tipo que es una ruta de tipo que básicamente lo que te va a retornar es una lista de objetos user y son objetos de esquemas son nuevamente los famosos DTOs aquí hay un problema porque esto es listo en minúscula aquí copilot nos traerá el resto del código a ver si está bien porque tenemos el esquí desde donde empezar cuantos traer la dependencia de la conexión a la base de datos a ver aquí y luego ya vendría la implementación es básicamente esta es una función realmente sencilla en la variable users guardamos lo que retorna get user pasamos la base de datos cuantos elementos queremos saltar y cuantos queremos traer y ese resultado lo guardamos lo retornamos desde la operación de ruta sería el responde listo 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 podríamos hacer un commit de esto porque no lo reporta no está activa la operación de auto guardar ahora sí entonces este archivo irá en el repositorio operación de ruta para hay error aquí o este rojo de que hay un rojo aquí no van estos dos puntos ya ahora sí vale indiquemos operación operación de ruta para obtener cierta cantidad de usuarios control enter control bueno el control p lo realizaré lo realizaré y esto presionamos aquí en push origin esperamos a que finalice la operación vale entonces veo que hay una nueva versión de github dextor esto es un paréntesis bien dejamos hasta aquí y continuaremos en el siguiente vídeo hasta la próxima la semana se nos vemos en el próximo el próximo Gracias.